El decreto del estado de alarma cambió por completo nuestras vidas, se vaciaron las calles, tuvieron que cerrarse comercios y hostelería y por supuesto afectó de lleno al sector cultural. Un objetivo, dar voz a las ICC, industrias culturales y creativas, y un formato de máxima actualidad, la tertulia digital. Música clásica, pop rock, danza, teatros, cine y artes escénicas. Cultura virtual, el nuevo espacio de Vanity Capital, patrocinado por Laboral Cucha. Conéctate con nosotros. Si algo tengo claro es que al final la vida es como el eco, te devuelve lo que das y que siempre, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de cultura virtual. Ya sabéis, este formato que emitimos todos los sábados desde nuestro Weekend Magazine, desde Vanity Capital, un programa dedicado al mundo de la cultura, que está patrocinado por Laboral Cucha, y en el que intentamos dar voz a los diferentes sectores culturales tan agobiados, tan marcados estos últimos meses por la COVID, por el coronavirus y esa afección al mundo de las artes que aún mantiene cerrados muchos teatros, auditorios y a un sector cultural pues que intenta salir poquito a poco, pero sí que hay partes de él que todavía están muy, muy afectadas. Y por eso vamos a hablar en este cuarto programa del mundo de las artes escénicas. Sin duda es el sector más afectado por la pandemia. Como les comentaba hace poco, muchos teatros continúan cerrados y aquellos que han abierto sufren sin duda una virulenta subida del telón. Es el sector que todavía mantiene aforos de un 30%, en el caso de Navarra con una capacidad máxima para 100 espectadores, lo que supone y impide su desarrollo de forma muy complicada. Y para hablar de este ámbito de las artes escénicas tenemos a dos invitados muy interesantes, además amigos de la casa, amigos de navarracapital.es. Tengo el placer de conocer a ambos y es un placer pues dar la bienvenida en primer lugar a Pablo Urbina. Pablo, un bienvenido. Muy buenas, muy buenos días. Un placer estar con vosotros otra vez. ¿Qué tal Pablo? Un placer tenerte. Pablo Urbina, muchos le conoceréis, pero vamos a hacer un pequeño repaso a ese currículum que tiene y que impresiona porque se suma cum laude por la Universidad del Sur del California. Él es director de orquesta y ha dirigido orquestas en cuatro continentes. Por poner algún ejemplo, Pablo, la Orquesta de Cámara de Hong Kong, la Orquesta Nacional de Túnez, la Gran Filarmónica Orquesta y también la Orquesta Filarmónica de Málaga, si no me equivoco. Y la de Navarra, por supuesto. Y la de Navarra. Luego hablaremos también de ella. Estudió en el Colegio Maristas de Pamplona. Después pasaría al Conservatorio Pablo Sarasate. Y ya en 2005, tras concedérsele una beca, pues viajarías primero para formarte en el ámbito musical a Estados Unidos y después a Londres. Llevas 14 años fuera de Pamplona, de Navarra. Y bueno, entre otros idiomas, hablas inglés perfectamente. También nivel avanzado de italiano, intermedio de francés y también un poquito de alemán. Un currículum, como les decía, que impresiona. Como también impresiona y estoy muy agradecido de tener en Cultura Virtual a Cristina del Pozo. Cristina, bienvenida. Hola Alberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer, Cristina, tenerte en Cultura Virtual. También tengo el placer de conocerte personalmente. Tu hermana Leticia es muy amiga. Y bueno, pues ella también es pamplonesa, es bailarina y comenzó sus estudios de danza clásica contemporánea en Pamplona en la famosa escuela de Almudena-Lobón. Desde ahí, bueno, comenzaste tu formación con cuatro años de estudios superiores en pedagogía de la danza en Madrid. Y esto luego lo detallaremos más adelante. Pero una lesión, si no me equivoco, te llevó a adentrarte de lleno en el método Feldenkrais, Cristina. Eso es, exactamente. Al final, los bailarines es un poco a lo que nos enfrentamos, a las lesiones en nuestro día a día. Y bueno, pues al final, esto es lo que me llevó hacia el método Feldenkrais, que realmente cuando entró en mi vida, pues no salió y hoy sigo con ello. De hecho, si no me equivoco, comenzaste tu formación en este método en el año 2014 en San Sebastián. Y bueno, pues ya tienes, estás acreditada para ejercer y para ejercer de profesora a nivel internacional, nada más y nada menos que bajo la dirección pedagógica de Paul Newton. Exactamente. Eso, son cuatro años de estudios y ahora, bueno, la andadura que comienza. Como les decía, dos invitados que tenemos hoy de excepción para hablar de este sector de las artes escénicas tan afectado por la crisis del coronavirus. Enseguida se cerraron los teatros cuando estalló la pandemia, pero en el caso de Cristina, lo hablábamos ahora mismo, enseguida reconvertiste, bueno, pues esa falta de clases, esa cancelación de las clases presenciales por transformarte digitalmente. Hay que decir que ambos tienen unas redes sociales muy actualizadas, ambos tienen página web, o sea, que el mundo de las redes sociales e internet lo lleváis al dedillo, estéis muy puestos en él, pero en tu caso, Cristina, enseguida convertiste ese surrealismo de la situación en un sistema de clases online para, bueno, pues para ejercer dicho método Feldenkrais, si no me equivoco, al personal sanitario y de forma gratuita. Sí, exactamente. Cuando entramos en la pandemia, pues al final todo se cierra, todas las clases se cierran y, bueno, pues hay que reinventarse, hay que dar un paso hacia adelante e intentar seguir. Para mí fue un momento muy complicado porque era muy difícil saber hacia dónde poder dirigirme, hacia dónde poder dirigirnos. Por un lado, bueno, yo también soy profesora de danza, con los niños empezamos también online y luego tengo, pues con todo lo que es el método Feldenkrais, yo tenía algo entre mis manos y que podía utilizarlo. Yo no sabía, por ejemplo, coser mascarillas, yo no sabía hacer otro tipo de cosas que gente estaba haciendo para ayudar a los sanitarios, pero sí tenía entre mis manos el método Feldenkrais. Y para mí era una buenísima oportunidad de prestar mi ayuda, de ofrecerme a ellos y entonces les puse entre sus manos una propuesta de clases gratuitas para que ellos pudieran tener durante ese periodo de tiempo en el que era tan complicado su trabajo, tan complicado su vida día a día, que pudieran tener un momento para pensar en ellos mismos, para aprender, para coger aire, para poder estar en un momento en el que ellos pudieran cuidarse a sí mismos y luego poder seguir cuidando a los demás. Y todas a través del movimiento. Cuéntanos cómo surgió, claro, al final tu formación es danza clásica, danza contemporánea, te especializaste en este método. ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste transformarlo en trases online y cómo conectaste directamente con el personal sanitario tan ocupado y tan protagonista en aquellos meses? Sí, bueno, para mí, yo estoy bailarina y siempre me ha gustado la docencia. Cuando, como hemos comentado antes, tuve la lesión en llegar a este método, fue un método que a mí me impactó, me causó un gran impacto en mí, con lo cual decidí formarme y cuando llegó este momento, el método Feldenkrais lo que hace es ayudarnos a movernos mejor, a encontrar un movimiento más natural, a evitar tensiones que nosotros, todo el mundo, hacemos día a día y de esa forma poder movernos de una forma más eficaz y con el mínimo esfuerzo. Evitamos tensiones, aliviamos dolores, ganamos en flexibilidad, en coordinación, incluso para los bailarines y para los músicos es un método que realmente en las artes escénicas funciona muy bien. Por eso, porque trabajamos con nuestro cuerpo y nos da la posibilidad de conocernos, de conocernos y mejorar nuestra autoimagen y mejorar nuestro día a día, nuestra calidad de vida. Es un método que en las clases grupales se dirige por la voz. Entonces, era una forma muy fácil de seguirlo desde casa, desde tu hogar, desde tu salón, desde la alfombra, desde tu esterilla, sin tener que salir de casa. Unas sesiones dirigidas a través de la voz y entonces, con mis contactos, yo tengo amigas que son enfermeras, amigas médicos y era mi forma de poder, fue mi medio de llegar a los sanitarios. Se whatsappeó, se envió la publicidad, un poquito todo este método, se dio la información y la verdad es que la respuesta entre los sanitarios fue impresionante y toda la gente que luego me escribió, para mí fue muy gratificante el poder saber que había podido ayudarles a todos ellos a través del método. Esa es la aportación que realizó Cristina del Pozo en aquellos duros y complicados meses de confinamiento. El método Feldenkrais, que tampoco es ajeno para Pablo Urbina, Pablo. Sí, es verdad y como hablábamos antes, un poco los paralelismos quizás con Cristina, yo también conocí tanto el método Feldenkrais como la técnica Alexander, que a veces tristemente muchos músicos no conocen y creo que es tan importante para nosotros, artistas, intérpretes de las artes escénicas que nos dedicamos, que vivimos de nuestro cuerpo y no somos conscientes de la importancia que nuestro cuerpo tiene y de la conexión entre nuestro cuerpo y la mente. Para mí también fue un poco un encuentro fortuito porque yo, mientras estudiaba en Estados Unidos, como bien has mencionado antes, tuve una lesión durante mi carrera, de hecho estuve casi un año entero sin poder, yo que era trompista antes que director, un año entero sin poder tocar y esto a mí me chocó mucho y me hizo replantearme un poco la vida artística de otra manera y entonces empecé a indagar en todos estos métodos. Sí que es cierto que cuando realmente más tiempo le dediqué fue una vez ya en el Real Conservatorio de Londres, en el cual tienen un departamento exclusivo y dedicado a la técnica Alexander y a la técnica Feldenkrais y lo conocí, además que como director de orquesta nosotros somos un poco bailarines representantes de la música, siempre por supuesto al servicio de la música y no de hacer coreografía, pero es cierto que cuanto más podemos y de mejor manera podemos presentar nuestros gestos que al final son una representación de la música, de mejor manera esto se puede comunicar a los músicos, por eso creo que es tan importante. Y bueno, dicho sea además que yo en mis inicios como artistas, si se puede decir así, yo empecé como dando clases de baile, de música, cuando era muy pequeñito y estuve cinco años haciendo baile, así que conozco muy bien la importancia del movimiento en todo. Me gustaría compartir con ambos unas palabras que tuvo el Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, este verano, a finales de verano con el sector de las artes escénicas. Él dijo que, parafraseando una cita muy conocida de Orson Welles, dijo que la vida sin duda es más importante que el cine, pero que sin cine la vida no es vida. No sé si ya se está alargando demasiado esta no vida sin cine en el mundo de las artes escénicas o si estamos viviendo muy a medio gas, Pablo, como director de orquesta, además conocedor de buena mano de cómo funciona este mundo de las artes escénicas en buena parte de Europa. Estamos en España muy a medio gas con respecto al resto del continente en las adaptaciones de estas medidas de pandemia. Es muy complicado y yo siempre hablo de este tema con mucha cautela porque es cierto que en los temas de comer, como decimos comúnmente, hay que tener muchísimo cuidado y la salud, por supuesto, es extremadamente importante y así hace ser. Por tanto, es importante tener mucha conciencia de las medidas sanitarias, etcétera, pero creo que donde estamos cometiendo el error quizás es en esta falsa idea de que ahora mismo no estamos dependiendo del arte, cuando no es cierto. Durante toda la pandemia, durante la desescalada, durante ahora esta segunda ola, durante la tercera, si espero que no llegue, pero si llegase, no hemos dejado en ningún momento de estar conectados con la música. No digo conectados en una manera de dependencia, sino de necesidad. Usamos la música, usamos el arte, la danza, el cine, como una manera de aliviar nuestro alma, nuestro corazón, de sobrellevar estas emociones a veces complicadas de entender, sobre todo para los más pequeños. Y no debemos olvidarnos de que, por esta misma razón, el sector gobierno, los sectores culturales, tienen que estar ahí, no solamente con la sociedad, sino también con el propio sector cultural. Hay que apoyar para que no nos vayamos desinflando poco a poco, porque no podemos aguantar siempre de esta manera. Conozco los casos, por ejemplo, muy bien de Londres, donde se me han cancelado muchísimos conciertos a lo largo de estos últimos meses. Allá el sector está más parado incluso que en España, pero es cierto que desde el primer momento el gobierno dejó muy claro que iba a haber unas inyecciones extremadamente importantes, como las ha habido, estamos hablando de millones, a las diferentes orquestas, a los sectores privados, tanto privados como públicos. Entonces, quiero decir que una persona sabe que, de alguna manera, no se le está desprotegiendo en este momento. Y por eso, la actividad, si bien está un poco más parada, pues, bueno, de alguna manera tiene esa esperanza de que poco a poco podrá el día de mañana seguir marchando. Si bien es cierto que cuando se para el coche del todo es muy difícil luego empujar. Sin embargo, este final de año, el 31 de diciembre, el 1 de enero, tendremos de nuevo ese famosísimo concierto de año nuevo, que además lo va a dirigir el maestro Ricardo Mutti, un año más, creo que es la sexta vez que dirige el concierto más importante de inicio de año, desde la Sala Dorada de la Music Bering de Viena. En Viena no han parado los conciertos de música clásica, Pablo. No sé, es cierto que los aforos no se han reducido al máximo, pero en ningún momento se ha paralizado el sector cultural tanto como puede ser el Londres, como comentabas ahora, o el caso de nuestra Navarra o España. Para mí es muy importante, y yo creo que en esto aprecio mucho lo que decía Cristina antes, que hay que buscar siempre la manera, como sea, con mamparas, con mascarillas, a ocho metros de distancia si hace falta o tocando cinco personas en vez de una orquesta entera. Hay que encontrar la manera de que la cultura no pare, sea como sea. Y esto yo creo que ha sido también, como bien dicen probablemente la filosofía de Cristina, fue mi filosofía durante la pandemia, es buscar la manera, no solo ya por conectar con el público, que es al final a quien nos debemos, sino también por esta labor, como decía antes, tan importante del arte, que es estar ahí complementando de alguna manera la calidad humana de las personas y ayudarles en estos momentos. Entonces, sea como sea, no hay que parar. Yo creo que países como Viena, como Alemania, han tomado un poco esta máxima y la han llevado a cabo, que es darse cuenta que la cultura, hay que encontrar la manera. Es un poco como la educación, que ya no nos planteamos que las escuelas tengan que volver a cerrarse, porque es una parte fundamental de la vida y de la sociedad, la cultura de ser de la misma manera necesaria y vital. En este sentido, Cristina lo sabe bien, porque las clases en Almudena lo han vuelto, estáis dando clases presenciales, si no me equivoco Cristina, eso sí, cumpliendo a rajatabla esas medidas sanitarias anti-COVID y además sin contacto personal entre los diferentes grupos de chavales. Exactamente, es una pena, la verdad, es una de las cosas que más nos están influyendo, yo creo que tanto a nosotros los adultos como a los niños, el no tener ese contacto físico, el poder tener, sobre todo en un arte como es la danza, que al final es algo en el que se socializa, que el niño tiene relación con sus compañeros y el evitarle, el cortarle ese vínculo, ellos lo notan, nosotros en la escuela ahora tenemos todas las medidas de seguridad, que en el momento en que entran es obligatorio la mascarilla, limpieza de pies, de manos, en el momento en que entran y salen de la sala, no se pueden quitar la mascarilla en ningún momento, ni para saltar, ni para girar, ni para hacer ningún tipo de desplazamiento, está prohibido quitarse la mascarilla y está prohibido el tener un contacto físico, tenemos las salas delimitadas con cuadrados y entonces los niños tienen que permanecer en sus sitios, entonces al final los niños realmente notan esa falta como de interacción entre ellos, la falta de poder tocarte, muchas veces ves a la niña de cuatro años que se quita la mascarilla y viene a ti para decirte, es que se me ha caído la mascarilla, esa falta de contacto ellos echan de menos, el que tú puedas tocar, el que le puedas corregir, el que le puedas coger de la mano y acompañarle, al final están aprendiendo y les estamos educando y entonces el tener esa falta como de afecto y de interrelación realmente en los niños se nota y ellos lo notan, que nos parece que ellos lo han acogido muy bien, ellos no tienen ningún problema en bailar con la mascarilla, el estar en el aula metidos en su cuadrado, pero luego su actitud realmente sí notas, en que ellos echan en falta esa falta de contacto entre ellos. Este pasado mes de noviembre el sector de la danza de Barcelona coincidiendo con Santa Cecilia protestaba en la ciudad Condal, nos decían que nos cierran de un día para otro, llevamos cuatro meses sin bailar y de hecho desde el propio sector buena parte de él ya exige medidas urgentes como la supresión del IVA cultural, incluso solicitan Cristina sectores de las artes escénicas que se aplique la renta básica. Sí, al final para nosotros es muy complicado, nos han cortado nuestro medio de vida muchísimas veces y entonces al final necesitamos un poco de aire en algún punto, en algún momento, de alguna forma para poder salir adelante. Nosotros al final la cultura es algo en el que, como bien decía Pablo, está en nuestro día a día, estamos educando a través de la cultura, a través de la danza, a través de la música, la necesitamos, está en nuestras vidas presente en los medios de comunicación, en las escuelas, en la calle, en toda la publicidad, es algo que está presente en nuestras vidas y es algo que si realmente lo hemos cortado necesitamos algo a lo que poder agarrarnos y poder seguir ofertando y poder seguir llevando eso a la gente. Al final, dentro del método, si me acojo a Feldenkrais, él decía que el movimiento es vida y la vida es movimiento. Si cortamos ese vínculo, al final estamos cortando nuestra vida, le estamos quitando una parte muy importante a nuestra forma de vivir, el respirar, el latir de nuestro corazón, todo es movimiento, pero también el poder interactuar, el tener una relación con otra persona, el poder salir a la calle, todo eso es movimiento y todo eso está en nuestro día a día y tenemos que ayudar a poder llevarlo a la gente. Sé que, te lo voy a preguntar, Pablo, y sé que me vas a dar la respuesta optimista, porque también, aparte de tu feta de director, ejerces como docente y tienes muchas más actividades a tu alrededor, pero, ¿cómo ves tú este tema de aplicar al sector de las artes escénicas la renta básica? Y, por ponerte a ti como ejemplo, desde el mes de marzo hasta el día de hoy, ¿cuántos conciertos has tenido que cancelar? Pues, vamos, lo pensaba. ¿Te los has contado? Sí, 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 y además lo pensaba, era una cosa que pensaba este jueves pasado que tuve un concierto hace un par de días y hacía muchísimo, casi desde junio que no había tenido la oportunidad de, no miento, desde septiembre, que tuve unas sesiones de grabación en Berlín y me di cuenta de que estaba, lo poco que había dirigido, era un poco como que estaba, me faltaba ese movimiento de la vida del que hablaba Cristina, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho, porque si se nos va a cortar, no puedo pensar en ningún momento durante esta pandemia de cuando veíamos las noticias, cuando veíamos estos vídeos tan bonitos y emotivos que se han hecho a los sanitarios, los agradecimientos, los aplausos, no se me ocurre en ningún momento en el cual no vea a la gente intentando sobrellevarlo de la manera más positiva, o bien bailando, o bien escuchando música, o bien con una banda sonora de fondo. Entonces, como bien decía Cristina, si nos van a impedir desarrollar nuestra actividad, que además esta idea que puedan tener algunos de que la cultura es una cosa que ha de ser privada o que se puede regir igual que una empresa, es imposible, no digo que haya que abusar de... Bueno, siempre tiene que financiarse y subvencionárselas antes, por supuesto que no tiene por qué ser así, pero es cierto que si no nos van a dejar ser emprendedores, organizar nuestras propias actividades, seguir con nuestra actividad artística, se debe de facilitar de alguna manera, sea a través de un subsidio, sea a través de una relajación de las imposiciones fiscales, de alguna manera que cuando no estés en el suelo, como una buena expresión que se usa en inglés, don't kick you when you're down, que no te peguen una patada cuando ya estás en el suelo, que es un poco como nos sentimos a veces, y yo digo, yo me considero afortunados que ha seguido trabajando durante toda esta pandemia, pero tantos compañeros que están teniendo problemas para llegar a fin de mes cuando son personas que le han dedicado su vida, su alma y su cuerpo entero a su profesión, a su arte, a enseñar al mundo el regalo y el don y el talento que tienen, hay que ayudarles como sea. Señalaba en un programa de cultura virtual María Antonia Rodríguez, gerente de la Orquesta Sinfónica de Navarra, Pablo, ese cambio de medidas que ha habido en los ensayos de toda orquesta, fue muy ilustrativo cuando dijo que ahora los instrumentos de viento usaban un pequeño cubo con arena de gato para depositar en la saliva que muchos instrumentos de viento desprenden. Detrás de la batuta, en tu caso, ¿qué medida o qué actuación sanitaria te ha resultado, no sé si más incómoda o más difícil de aplicar o que el resto de los mortales no la vemos, pero tienes que llevarla muy a rajatabla? Por supuesto, la falta de afecto, que también decía y estoy de nuevo completamente de acuerdo que los niños en este caso creo que se están, aunque pensamos que lo están llevando muy bien, ellos se dan cuenta de una manera incluso más intuitiva porque no tienen la misma capacidad de raciocin o de comprensión de lo que está pasando, ellos echan esta falta de afecto y para mí también esa calidez, ¿no? El terminar un concierto y poder darte un abrazo con un músico después de que un concierto haya salido muy bien, poder, no sé, sentir la música también. Yo he hecho lo que más he hecho de menos es esta distancia, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, algunas de las medidas que se han incorporado en algunas orquestas, como por ejemplo poner una pantalla que protege o divide de alguna manera al director del resto de la orquesta, porque es cierto que trabajar con mascarilla, si bien la distancia de seguridad se mantiene, por supuesto, pero a veces como medida extra llevar mascarilla es una muy buena opción. De hecho, los músicos de cuerda, como me consta, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Navarra, llevan mascarilla. Para un director yo he de decir que creo que coarta de alguna manera la capacidad de comunicación que necesita y es necesaria entre un director y la orquesta. Si a mí se me quita esta parte y yo estoy intentando hablar con vosotros ahora mismo, ya una parte vital de esta comunicación se pierde, que es la comunicación no verbal. Privarnos de esta parte de nuestro equipo de herramientas de trabajo como director es a veces necesario, como digo, y se respete y se hace, pero yo es quizás lo que más echo de menos. Incluso cuando se ponen estas mamparas, yo visualmente veo una barrera sonora y comunicativa entre los músicos. Además de que esto ya de por sí, igual que las mamparas están diseñadas para parar los aerosoles, que puedan expandirse entre personas, también paran las propias frecuencias de la voz y por tanto es muy difícil comunicarse con la orquesta. Y esta semana yo escuchaba mil veces, además es una anécdota que es curiosa, que por una parte yo intentaba hablar siempre proyectando hacia abajo precisamente por esta idea quizás un poco extraña de que los aerosoles viajan hacia arriba o se proyectan hacia arriba. Yo hablaba hacia abajo y los músicos lo que querían es que hablas hacia arriba para poder escucharme porque si no, no se me entendía. Entonces, este tipo de cosas son incómodas. Pero como digo, mejor así que sin hacer música. Yo, de la manera que tengamos que hacerlo, lo haremos porque lo primero es la salud, por supuesto, y así ha de ser. Y en esta apuesta clara que tenéis ambos por el desarrollo de la actividad, nos encontramos en los famosos puentes de diciembre, a puertas de la Navidad, Cristina, una época del año frenética en cualquier escuela de danza. ¿Cómo va a ser esta Navidad de 2020, diferente con respecto a las del año pasado? Bueno, pues al final, sobre todo por la movilidad, yo creo que va a ser como imposible tener contacto con más gente o poder reunirte con tu familia. Bueno, pues nos llevaremos de la mejor manera posible. Yo seguiré trabajando, seguiré intentando inculcar el aprendizaje por el cuerpo, voy a seguir trabajando en mis clases online. Yo no voy a parar, al final es una forma también, bueno, es lo que nos ha dado en online ahora, ¿no? Es toda la plataforma digital, el poder llegar a más gente, aunque no estés cerca. Yo puedo tener en clase a alumnos que nunca hubiera podido soñar tener cerca y que de esta manera, incluso en esta época de Navidades en la que igual la gente se mueve o, bueno, o se desplace igual de su vivienda, pero sí que voy a poder seguir mantener estas clases de esta forma digital y que la gente siga realmente aprendiendo a trabajar con su cuerpo y a ganar en bienestar, que en esta época es, yo creo que lo que intentamos todos buscar, el tener la mejor calidad de vida dentro de todo lo que estamos viviendo, el combatir nuestro estrés y nuestra ansiedad, que además en estos momentos en los que igual no vamos a poder conectar con nuestra familia, vamos a estar un poco más alterados y, bueno, pues yo creo que va a ser una época diferente que otros años, pero como decíamos antes, hay que intentar darle la vuelta e intentar seguir adelante y, bueno, comunícarnos como podamos en esta época. Precisamente en Cultura Virtual siempre queremos acabar estas charlas, estos programas, en este caso con Cristina del Pozo y con Pablo Urbina, ofertando a los que nos ven, a nuestros espectadores, un aspecto positivo, acabar con lo bueno. Justo esta semana leía un tuit muy bonito de J.K. Rowling, ya sabéis, la escritora inglesa que es autora de los libros de Harry Potter, un tuit en el que afirmaba que la felicidad se puede encontrar hasta en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz. No sé vosotros en estos meses oscuros a qué luz habéis recurrido, ¿cuáles han sido vuestros pensamientos o vuestras regresiones para encontrar esos momentos de iluminación? Pablo, por ejemplo. Sí, bueno, una cita preciosa, por cierto, no la conocía, pero la apuntaré, que siempre me gusta tener un libro de citas muy bonitas, esta realmente lo merece. Para mí ha sido un momento, bueno, lo hablaba con muchos colegas de profesión, que cuando en nuestra vida hemos tenido nosotros una oportunidad de parar obligatoriamente en seco y de tener realmente, sobre todo yo diría, las tres primeras semanas realmente para mí fueron un momento de parón total. Luego después ya un poco con sacudirse un poco de la bofetada y empezar a pensar qué vamos a hacer y organizar actividades y las cosas que hice. Para mí esto ha sido una cosa bastante positiva. Lo primero, reconectar con personas con las cuales no había tenido, no digo el cariño o la voluntad, sino muchas veces el tiempo, desgraciadamente, de poder dedicarle el tiempo, el tiempo, la redundancia para hablar con ellos. Esto para mí fue muy, muy especial. También para hacer cosas que no había hecho hace mucho tiempo, como una, y reconozco abiertamente porque además la disfruté, dedicarle, me acuerdo que fueron cuatro o cinco días en los que me dediqué a ver una serie entera de principio a fin, sin ponerme horarios de terminar o de empezar. O sea, en un momento en el cual te puedes permitir el lujo, yo que todavía no tengo hijos, no tengo responsabilidades externas o terceras y que me pilló el confinamiento aquí solamente con mi pareja, los dos, nos permitimos ese lujo de decir, bueno, pues vamos a hacer eso que nunca tenemos tiempo de hacer. Y luego, por supuesto, estudiar. He podido estudiar partituras, estudiar música otra vez, reconectar con aspectos quizás de la formación de un director que no hubiera podido tener ese privilegio. Además, también de poner otra vez en alza, y esto es una de las cosas que a mí me impactó mucho. Hay un momento que para mí fue un antes, un después, que fue la famosa foto del Parque de Hielo de Madrid. Cuando salió en los periódicos y yo ahí es cuando escribí un artículo para el diario Navarra, en el cual decía que había que usarla, que para mí era el momento en el cual iba a usar la música realmente para canalizar estas emociones, esto que estaba pensando. Y digo, la música, como puedo decir la danza, que también es otra cosa que podía hacer, escuchar mucha música y bailar y moverme mucho por la casa cuando no podía salir, ¿no? Eso lo hemos hecho todo. Tiempo raro, por supuesto, cosas muy negativas, pero estos recuerdos también son cosas que yo creo que miro con positividad, con alegría de haber podido tener la oportunidad de vivirlos. Y Cristina del Pozo, ¿hacia dónde enfocó esa luz, en esos tiempos oscuros para hallar felicidad? Bueno, pues como al principio, como él dice, fue un parón repentino de toda la actividad, de todo lo que estábamos haciendo hasta ese momento, con lo cual fue un tiempo de reposo, de ver qué es lo que realmente estaba pasando. Y luego, bueno, como os he comentado, para mí era muy importante el poder ayudar, el buscar de qué forma canalizar ese tiempo que entonces tenía, que hasta entonces igual no había tenido ese tiempo, el cómo canalizar todo el tiempo que yo tenía entre mis manos y cómo poder ayudar a todo lo que estaba pasando. Y entonces realmente es cuando me di cuenta que podía ayudar a través del movimiento y que podía ofertar el método a los sanitarios. Entonces empleé mucho tiempo en dedicarme a ellos, a preparar las clases y el intentar que ellos realmente se sintieran bien, que pudieran aprender, que pudieran reconectar con ellos mismos, que cogieran aire y que tuvieran esas fuerzas para seguir adelante en su lucha. Entonces para mí fue muy reconfortante el emplear mi tiempo en esa ayuda hacia ellos. Bueno chicos, pues yo me quedo con esos abrazos de los que hablaba hace unos minutos Pablo, que le gusta dar después de los conciertos. Ojalá más pronto que tarde podamos juntarnos los tres y abrazarnos en persona. Después de un concierto de Pablo, de un espectáculo de Cristina del Pozo, ha sido un verdadero placer teneros en este cuarto programa de Cultura Virtual. Cristina del Pozo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad Alberto y un placer el haberos acompañado. Gracias. Pablo Urbina, que has estado por aquí, por Pamplona, ya te has marchado hasta las Islas Baleares. Te sentimos muy cerca y te mando un fuertísimo abrazo y el mayor de los agradecimientos por acompañarnos en Cultura Virtual. Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis que siempre es un placer. Y he de decir por último que si alguno piensa que el método Feldenkrais o la técnica Alexander lo vende muy bien Cristina porque se dedica a ello, no os puedo recomendar lo suficiente que lo probéis porque creo que es una de las cosas que una vez se prueba ya no hay vuelta atrás, cambia la vida al 100%. Así que de verdad os animo a que lo hagáis porque son increíbles, transforma, no te transforma. Y gracias. Pues hay que dar esa recomendación de Pablo Urbina a todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto programa que lo hemos dedicado al sector de las artes escénicas. Nosotros volvemos el sábado que viene con otro programa de Cultura Virtual, ya saben, patrocinado por Laboral Cuchua. Lo ofreceremos en nuestro Weekend Magazine en Vanity Capital. Hasta entonces les deseamos muchísima felicidad y sobre todo mucha salud. ¿Por qué participo en esta campaña? Porque creo que apoyando entre todos podemos hacer un nuevo mundo, ¿no? Gizartean, balore hauek pixka bat astuta edo galduta ditugu eta nolabait balore hauek barruzko iratzuko aukera bat bezalecu sinón eta... Proiektu guztiak martxan jartzeko beti asko sinisten dute lankid etzan. Yo creo que eso es un simbolo de fuerza. Podemos crear mayor riqueza si cooperamos entre nosotros. Yo creo en la cooperación, pues, porque lo ves con nuestros ojos. Txarrendulari biliaka eran ikasi dut, ba, lankid etza oso garrantzitsua dela, ¿eh? Para la sociedad es importante que existan estas entidades. Kontsientzia dun jokatzen duenean eta kontsientzia dun pertsonak dituenean euren lantaldean gauza haundiak ere egin daitezke. Tiene una gran suerte, ¿no? El poder trabajar en un banco con esas raíces. Jo, es que estás trabajando para un grupo que tiene valores, ¿no? Valor humano, que eso en banca es muy difícil de encontrar. Elaboral kucha, que egiten duene karpenau, haiko taldeari eskeñin haiko nioke. Va a suponer que elaboral kucha contribuya con el Banco de Alimentos de Navarra. A poreak. Asponogi elkarte anglisango da. A caritas. Les투as. O condena. Es hosti. Ola ACTI.